Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Mi nombre es Omar Cabrera, está en el programa Visión de Futuro. Realmente un privilegio para nosotros poder compartir este tiempo con ustedes. Qué hermoso es escuchar lo que Dios está haciendo a lo largo y a lo ancho del continente. Saber de que su mano no se ha cortado, que Él sigue en control, de que no se cayó del trono. No lo tomó nada de lo que ha ocurrido este año por sorpresa. Qué hermoso es poder enfocarnos en todo lo positivo que el Señor ha hecho. El salmista David dijo en el Salmo 103, Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados, el que sana tus dolencias, el que rescata de lo yo tu vida, el que te corona de misericordias y de favores. Tantos son los beneficios que Dios nos ha dado. Y bueno, de eso queremos hablar en el día de hoy. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Uno de los beneficios de la cuarentena ha sido poder estar más con mi esposa. Así es, todos los días, en todo momento, ¿no? Y lo he disfrutado. Sí, yo también. Yo también, la verdad que ha sido... He escuchado mucho en este tiempo, ¿no? Gracias a Dios por la cuarentena pude esto. Parece una ironía, pero la gente ha visto la mano del Señor de una manera tan maravillosa. Tal cual, tal cual, ¿no? Y bueno, para algunos fue un desafío en la familia, pero lograron cultivar la paciencia, cultivar y disfrutar de la compañía, compartir los aparatos, ¿no? Las computadoras y todo, porque todo se hacía a través de... Todo virtual. Todo virtual. Todo virtual. Una familia decía, estamos todos de reunión, cada uno en su dispositivo, cada uno en un lugar, porque ya las habitaciones no eran suficientes. Dice, adonde hay un rincón, hay una reunión, ¿no? Y contaba de que una computadora se les descompuso, bueno, ardió Troya prácticamente. Porque, ¿cómo van a hacer ahora? ¿Qué le falta a una computadora? ¿Cómo van a...? Sí, porque los niños tenían que hacer sus tareas y... Sus clases. Tomar las clases y hasta las clases de música y las de gimnasia. Yo sé por mis nietitas que ahí están. Todo virtual, todo virtual. Haciendo todo virtual. Pero algo que comenzamos a hacer desde, creo que el primer día de las transmisiones durante la cuarentena, porque tuvimos que cerrar todos los templos, las 240 iglesias de Visión del Futuro se cerraron por primera vez en la historia, por más de un mes y luego dos meses. La ciudad de Buenos Aires estuvo seis meses sin reuniones. Imagínese cómo subsistir. Y, bueno, gracias a Dios la tecnología nos ayudó y tenemos los medios que Dios nos ha dado para poder transmitir el mensaje. Y algo que empezamos a hacer desde, creo que la primera o segunda transmisión, fue compartir testimonios. Que la gente se entere cómo Dios estaba actuando y, ¿no? Como decíamos en la introducción, no te olvides de ninguno de sus beneficios. David también escribió el Salmo 89 y ahí dice, las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. No solo que las iba a contar, las iba a cantar. De generación en generación haré notoria su fidelidad con mi boca. Porque las próximas generaciones se tienen que enterar de lo que se vivió, se tienen que enterar de la fidelidad del Señor, se tienen que enterar de los milagros sorprendentes que el Señor ha hecho. Y, bueno, podríamos, a ver, elegir cuál de los testimonios nos impactó más. No. No hay forma. No hay forma. Imposible, imposible. Porque creo que día a día el Señor nos sigue sorprendiendo de todo lo que Él ha estado haciendo en este tiempo. Porque hemos visto milagros en el área económica, provisión sobrenatural, física, sanidades, personas que estuvieron aún, no es cierto, con COVID y el Señor las levantó, las sacó, en la familia, salvaciones que se produjeron en este tiempo. Cuánta gente que fue añadida a la iglesia en este tiempo. Tremendo. Sí, ahí en Hechos 2.47 dice que el Señor añadía diariamente a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y la gente empezaba a hacer su célula, porque no podían ir a la casa de nadie, desde la casa misma con diferentes plataformas, principalmente la plataforma Zoom. Y contaban, hoy se unió a mi célula a gente de España. Y se entregaron al Señor. Y ya ahora no solo esa señora de España invitó a todas las amigas a que participen de la célula también. Así que el ministerio de aquellos que, por una pantallita, estaban compartiendo la célula semanal, de repente tomó calibre internacional. Tal cual, tal cual. Y mucha gente se ha entregado al Señor. El Señor ha añadido a la iglesia en los que han de ser salvos. Y bueno, muchos hijos prodíos también. Muchísimos. ¿Cuántos regresaron? La verdad que día a día también vemos gente que está regresando a casa, ¿no? Sí. Sí, sí. Qué lindo es cuando abren el corazón y dicen, yo me fui ofendido, yo me fui enojado, había un rencor en mi corazón y todo esto los hizo evaluar. Sí. ¿Cómo están mis caminos? Una de las transmisiones que hice hablaba porque del Señor somos. Y hago una pausa y miro por un costado, ¿sos del Señor? Porque este mundo va a pasar y todo lo que... Pero los que somos del Señor no tenemos ningún problema porque tenemos la esperanza eterna. Y hice la pausa y miré a una cámara que tenía ahí al costado y digo, ¿sos del Señor? Muchos han tenido que evaluarse y preguntar, bueno, a ver, ¿estoy bien con el Señor? Muchos seres queridos. Había un solo cristianito en la casa. Y bueno, al principio se ponía en su habitación a ver la transmisión o a escuchar las reuniones o a ver el programa. Y claro, las paredes no eran acústicas, el sonido atravesaba y la familia escuchando. Cosa que nunca hubiesen hecho porque ni se acercaban a la iglesia. Pero ahora tenían el culto en la casa. Dios, en vez de que la gente vaya a la casa de Dios, Dios fue a la casa de la gente. Y ahí muchos aceptaron a Cristo. Una señora emocionada decía, hoy en el día de la reunión de unción, ungí a mi esposo y veo el cambio en él, veo cómo está abierto a la palabra. Cuando hacemos la oración con mis hijos por los alimentos, hasta dice amén. Y va habiendo diferentes evidencias de lo que Dios está haciendo. Sí. Del cambio interior que se manifiesta exteriormente. Y muchos, al escuchar el mensaje, al participar a través de este medio, se cayeron muchos argumentos. Porque, ¿cuánta gente sin saber tiene pensamientos, tiene una idea? Ideas preconcebidas. Sí, sí, sí. Y, claro, al escuchar, al participar, ah, no, no es como yo pensaba. No son tan sapos de otro pozo. Sí. Vos hablabas de eso y me acordaba, ¿no? El testimonio, uno de los testimonios que escuchamos de esta señora que sacaba, no sé, la radio, no sé lo que tenía, pero para que todo el barrio escuche, ¿no? El mensaje. Sí, sí, sí. Que todo el mundo se entere que soy cristiana y que estoy escuchando la palabra del Señor. Y la compartía, sembraba la palabra por todo el barrio. Tal cual, tal cual. Nada nos ha detenido de compartir las buenas noticias del mensaje del Evangelio. Tal vez hay gente que está escuchando a Alejandra y son hijos pro Dios. ¿Por qué no los llamas de vuelta a casa? Amén. O tal vez son personas que nunca han tenido un encuentro con Jesús. Que podamos darles la oportunidad de que se encuentren con Aquel que dio su vida para salvarlos y perdonarles sus pecados. Amén. Amén. Los brazos del Señor están abiertos para recibirnos en cualquier momento. Una vez que uno abre su corazón y se dispone a regresar a Él, no hay reproches, no hay cuestionamientos, sino así como el Padre en la parábola del Hijo Pródigo lo recibió, de la misma manera el Padre Celestial quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Así que oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por revelar tu amor a mi vida. Gracias, Señor, porque hoy entiendo y comprendo cuánto me amas. Hoy me levanto, por más que esté en mi silla, sentado en mi sillón, me levanto en mi corazón y regreso a tus brazos. Recibo tu amor, recibo tu perdón, recibo tu gracia. Hoy, Señor, te entrego todo mi corazón. Llénalo de alegría, de gozo, de esperanza. Espíritu Santo, te pido que tú estés dando testimonio de que son verdaderamente hijos de Dios. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. La palabra de Dios promete que a partir de hoy todas las cosas viejas pasaron, que el Señor las hace todas nuevas, que Él nos da un manto de justicia, nos despojamos de la vieja naturaleza y nos ponemos ese manto de santidad. Lo que me pidas solo por ti lo haré, lo haré. Voy a servir y te ofrenda la edad de ser, ser. Gloria sea al Señor y tenemos tantos testimonios para compartir y motivarte en la fe en este día. Así que, Omar, vos has sido el encargado. El lector oficial, ¿no? Sí, el lector oficial. Sí, antes de cada una de las transmisiones compartimos tres o cuatro testimonios, así que tengo una colección. De hecho, la idea es sacar un libro, una recopilación de todos los testimonios que hemos estado compartiendo. Y bueno, hay muchos que no podemos compartir, pero comparto algunos. Dice, hola, buen día, los estoy mirando desde Rosario, mi nombre es Nancy, quería compartir un testimonio que me marcó tanto. Hace poquito fuimos a visitar la prima de mi marido, una mujer viuda, desde hace seis meses, y ella nos pidió prestado algo de dinero, cinco dólares. La verdad que estábamos en una situación muy difícil, se quedó sola con dos hijitas nada más, no estábamos con mi esposo en una situación como para poder ayudarla, pero dijimos, vamos a darle todo lo que teníamos, y le dieron el doble de lo que había pedido, que era lo que necesitaban para poder cargar combustible y trabajar. Subimos al auto, volví un poco angustiada, diciendo, señor, cómo me hubiese gustado poder ayudarla más, pero es todo lo que teníamos llegamos a la casa de mi prima y llorando me dice, la abogada me llamó, me dicen que ya me depositaron todo el dinero por el seguro de mi esposo, así que les voy a devolver con creces lo que me prestaron. ¡Guau! Ahí, ahí, en instantes, y es lo que hemos visto. Yo me acordaba de esa criatura que la mamá estaba, bueno, pensando, no tengo más nada en la alacena, voy a tener que ir al supermercado, no tengo más dinero, no sé cómo voy a hacer, compré la última leche con los últimos centavos que tenía y ya ahora, y ve que la criatura que le gusta tocar la batería, un bebé de dos años, empezó a sacar cosas de la alacena y sacar más cosas de la alacena y cuando mira el piso donde estaba tocando con todo, ve que estaba lleno de mercadería, de latas que él había, todas llenas, todas nuevas, y dice, yo acabo de entrar y ver que no había nada. y Dios, mientras estaba en esa angustia y en ese clamor, hizo que la multiplicación, como se multiplicaron los panes y los peces en Palestina, así como se multiplicó el aceite de la viuda y la harina por palabra de Dios que fue dada por Elías el profeta, de la misma manera y se cumplió lo que Dios nos dio, la primera palabra que el Señor nos dio en este tiempo, claro, todos a casa, nadie podía trabajar, la palabra que el Señor nos dio fue que no habría justo desamparado ni su simiente que mendigue pan y Dios lo ha cumplido, tal cual, gente que consiguió trabajo, no conseguían por dos años trabajo y en el medio de la cuarentena y la pandemia consiguieron trabajo y trabajos oficiales en blanco con todos los beneficios, aumentos, hasta gente le duplicaron el sueldo, es tremendo lo que Dios ha hecho, Alejandra. Maravilloso, realmente seguimos viendo la mano extendida del Señor, esa mano diestra de poder, haciendo cosas ¿cuántas veces pensamos cómo me hubiera gustado haber experimentado lo que sucedió, lo que leemos en la Biblia, pero está pasando acá, ahora, en este tiempo, esa multiplicación, gente, que encuentren dinero, encuentren dinero, que vaya al cajero, hay dinero que nunca supieron quién los depositó, cosas tremendas, el favor de Dios desatándose, ideas creativas, no es cierto, me recuerdo también otro testimonio, creo que era del norte, de Tucumán, de Argentina, norte de Argentina, que tenían una fotocopiadora ahí guardada, que no usaban, y claro, como a todos los niños, fue todo virtual, y había que imprimir la tarea para que ellos hagan, esta señora se ofreció a imprimir a los compañeritos de su hijo, y se armó un negocio, no es cierto, y hasta pudo darle trabajo a su hermano, que iba a repartir, no es cierto, y siguió creciendo, cosas... Y hasta el tóner se le había multiplicado, que antes se le desgastaba en un mes, y por tres o cuatro meses, con un caudal muchísimo más grande de copias, no se le había acabado para nada, cosas increíbles, 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 dice Oscar de Rafaela, acá 500 kilómetros al norte también, quería contar los testimonios que Dios hizo en mi vida, en esta cuarentena, diciembre del año pasado, me había quedado sin trabajo, y aunque orábamos todos los días con mi esposa y mis hijitos, no podía conseguir nada, así durante tres meses, el 3 de marzo, Dios me proveyó de un trabajo, el domingo primero, mientras hacíamos el devocional, una persona muy consagrada, se ve, y nos preparábamos para ir a la reunión, que era la última santa cena que tuvimos en nuestro templo, Dios me mostró una visión mientras orábamos, una mesa grande que salía frente a mí, no tenía fin, había de todo lo que se quiera en esa mesa, y me dijo el Señor, sírvete lo que quieras, había frutas grandes, un racimo de uvas medía medio metro, así todas las frutas, y bueno, seguíamos orando y se podía palpar la presencia de Dios en nuestra casa, todos llorando de alegría, terminamos de orar, y al día siguiente, otra vez, orando con la familia, al hacer el devocional con la esposa, y cuando terminamos la oración, yo le digo, hoy tengo un empleo, le cayó el don de fe, hoy tengo un empleo, cuando termino de hablar, me llama un conocido y me dice, Oscar, estás sin trabajo, me dijeron, llamá a mi patrón que necesita un empleado, hablé por teléfono, fui a hablar personalmente con el patrón, al otro día estaba trabajando, estoy feliz trabajando en lo que me gusta, gracias a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso. Y este ha sido el común denominador de lo que hemos compartido en esta cuarentena, y compartimos para que todos se enteren de la fidelidad del Señor, de que Dios tiene un plan perfecto, de que Dios no se cayó del trono, que lo que ocurrió en el mundo no lo tomó por sorpresa. Él siempre tiene una salida y Él tiene una salida para usted también, Él tiene una bendición para usted también. en instantes vamos a orar para que la gracia, la bendición, la sabiduría de Dios, la estrategia divina se manifieste en su vida y Dios le dé ideas creativas para abrir emprendimientos, microemprendimientos, proyectos, tal vez hay sueños que dejó escondidos por ahí, Dios quiere que revivan, tal vez hay una carrera que está truncada, Dios quiere que la termine, que este tiempo sea un tiempo de cambio, de transformación. Yo declaré desde un mes después de la cuarentena de esta vamos a salir y dije pero vamos a salir mejores, más sensibles al Señor, en mejor relación con nuestra familia, más sensibles a la palabra de Dios, más obedientes a la guía del Espíritu, no reactivos sino proactivos para cumplir con todo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que te puedas abrir a lo que el Señor tiene, que puedas soñar los sueños que el Señor tiene para tu vida y que termines sorprendiéndote por su bondad, por su misericordia, por el bien, que del Padre de las luces descienda sobre tu vida toda buena dádiva y todo don perfecto. Ahora, los libros de Omar y Alejandra Cabrera también se encuentran disponibles en iBook Store, El Poder de la Generosidad y Por Casa Cómo Andamos y Reconstrucción Total. Descúbralos en su formato electrónico para disfrutarlo en la comodidad de su computadora, tablet o teléfono inteligente. Tantos son los testimonios, no sé cuánto tiempo estaríamos compartiendo todo lo que el Señor ha hecho y sé que tenés más, no sé si hay... Uno corto, uno cortito, uno cortito. Siempre hago así, uno más, uno cortito. Hola, somos de Armstrong, esto está cerca de la ciudad de Rosario, acá en Argentina. Nuestro testimonio es que le llenamos el tanque a la moto y casi todos los viernes hacemos lo mismo, en la misma estación de servicio y el viernes pasado me olvidé y pasó hasta este viernes cuando íbamos a cargar mi señora me dice en el cajero no hay plata y solo tenemos débito y en esa estación nos reciben tarjetas. Fuimos a otra y para sorpresa nuestra saqué la tapa del tanque y estaba lleno. Dios nos multiplicó la nafta. Y así el señor ha hecho milagro tras milagro señales prodigios y hay algunos que recibieron diez dólares y se sorprendieron porque aparecieron y hasta una señora dijo yo sé que fue el señor porque nunca dejo dinero ahí como setenta dólares encontró. Dios mostró su amor y hasta esos diez dólares conmovían a la gente a las lágrimas. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que te ama, su misericordia es para siempre y él extiende esa misericordia sobre tu vida en esta hora. Él te va a saciar de bienes, él te va a coronar de favores y de misericordias, el bien y la misericordia del señor te van a seguir todos los días de tu vida. Vas a ver que todo lo que toca en tus manos va a prosperar, vas a recibir ideas creativas de parte del señor, emprendimientos, servicios, técnicas, métodos, vas a ver necesidades que antes no veías y al suplirlas vas a ver la bendición del señor sobre tu vida. Soñá, soñá el sueño de Dios para tu vida, un sueño que bendecirá tu vida en este tiempo pero que tiene el potencial de impactar hasta las futuras generaciones. Hoy te bendigo que el señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el señor te inunde de paz y que puedas ver que tu hogar se inunda de esta paz como nunca antes la has experimentado, que todo espíritu de rencor, de pelea, de pleito, de celos, de iras, contiendas desaparezca de tu vida y que el señor ordene tus pasos y que puedas subir a las alturas que el señor tiene para tu vida. Hoy te bendigo, te bendigo en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. Amén y amén. Amén. Nos encantaría escuchar testimonios de lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida. Así que podés compartirlo con cada uno con nosotros, así nos gozamos y bueno, tal vez compartir con el resto del continente lo que Dios está haciendo. Una alegría poder compartir este tiempo con todos ustedes. Los bendecimos y nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias! Chau!